a todos los niños de primaria de yucatán les vamos a dar una chamarra como esa que tienen ustedes son 208 mil chamarras esto además se suma a lo que hemos estado haciendo desde el principio del año donde también les dimos a todos los niños de primaria un paquete de útiles escolares dos camisas de uniforme unos zapatos y también les dimos una mochila estoy muy contento de recibir mi nueva chamarra estoy contento porque me han regalado esta chamarra con esta chamarra no me voy a enfermar más gracias por las chamarras que nos dio el gobierno del estado juntos transformemos yucatán gobierno estatal 2018-2024 y